El que logró la mejor cocción. Su campaña como líderes continúa. Podrán afianzar su posición con un resultado aquí. Bueno, veamos cómo se alinean hoy los equipos. Así se alinea el equipo local. El equipo se alinea con una formación 4-4-2. Han vuelto a recuperar el balón. Tiene el gol en el punto de mira. ¡Pobre esfuerzo! ¡Sale desviado! Ese fue el primer tiro de hoy. Esperemos que lo hagan mejor la próxima vez. Ha cabeceado el balón hacia adelante. Bien cortado. ¡Va aquí hasta su oportunidad! La afición se emociona con esa decisión. ¡Han pintado pelante! Desde este ángulo... ...está claro por qué pintó el pelante. ¡Pelante! ...la colocó con gran sutileza. ¡Y se han puesto en ventaja! ¡Se adelantan en el marcador y querrá marcar otro para asegurar el partido! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Buena intercambio! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Pase seguro! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Eso estuvo muy bien jugado! ¡Intenta un giro lejano! ¡Qué parada! Tengo muchas ganas de volver a ver esa gran parada El lanzador está pensando ¿Qué tendrá en mente para este saque de esquina? ¡Dentro empeñado! Están esperando en el área pequeña Deseando recibir un buen pase ¡Trapa el portero! Llegarán de manera directa a la semida jornada de eliminación ¡La pelota para Sánchez va! ¡La vuelva a cortar! ¡Es ahora o nunca! ¡Y ahí está! ¡Gol! ¡Oh, estará satisfecho con ese esfuerzo! ¡Le hará mucho bien a su confianza! ¡Buen pase! ¡Buen pase! Regatea hacia adelante Oh, gran determinación Tenemos una notable diferencia de dos a cero en el descanso Pero todo puede cambiar en la segunda mitad El partido de liga vuelve a ponerse en marcha Oh, con su compañero de equipo Le encanta correr con la pelota ¡Qué ocasión! Le pegó demasiado alto El portero puede suspirar de alivio El defensa recupera la posesión Y ahora van a intentar el contraataque ¡Qué oportunidad! Pase de larga distancia ¡Esto es medio gol! Está claramente fuera de juego Intenta el pase largo El guardameta la atrapa Este equipo parece que quiere marcar más goles Y es probable que lo consiga ¡Es ahora! Y el árbitro confirma el cuero de fuego ¡Serie de pases en exhibición! ¡Vaya bola! Tiene el balón pegado al pie Y ha recuperado el esférico para su equipo Ya da un montón de adrenalina Este equipo tiene totalmente controlado el partido Ha limpiado la defensa Pero podrá terminar la jugada ¿Qué hará él? ¡La clavó! ¡Gol! Ha anotado 20 en todas las competiciones ¡Es una verdadera amenaza goleadora! Varios jugadores parecen cansados Así que se están realizando algunos cambios Tiempo para un par de piernas frescas ¡No es una buena entrada! Una victoria segura de este lado Dictaron cátedra de fútbol Y ganaron 3 a 0 Bueno, definitivamente es la elección correcta para mí Ha dado más del 100% Y el premio al mejor jugador del partido Es más que merecido Tiempo para esto Y el premio al mejor jugador del partido Gracias.